Miren si nuestra ciudad es grande, que ya no hay cobertura para el aburrimiento. Ahora resulta que el debate son las camaritas de los semáforos. Senador, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Está usted, me imagino, a favor de que dejen las cámaras para cuidar a los ciudadanos. Yo estoy a favor de proteger a los ciudadanos que están cumpliendo con la ley y evitar las tragedias que ocurren cuando las personas pasan ilegalmente por la luz roja. Hay un video que acaba de salir ahora mismo de Francis Suárez llevándose una roja. ¿Pagará el 158 dólares ahora que está en la comisión? Yo creo que debe preguntárselo al comisionado. ¿Está a favor él o en contra de las cámaras? Bueno, él ha dicho que está en contra de las cámaras. ¿Usted nunca se va a una roja por ahí como el que dice? Si me hubiera llevado una, hubiera salido como salió Francis, así que... Te veo más joven y te veo muy bonito. Es maltrato. Ven acá, ¿qué voy a hacer ahora con esos 158 dólares por la multa que me llevé en la una roja? Es como Francis Suárez que no lo paga. Nos sentimos vigilados con tantas cámaras, es como si estuviéramos haciendo algo mal todo el tiempo y ahí las cámaras arriba de nosotros. Nosotros estamos en la era de Star Trek. ¿Por qué han puesto una imagen tuya llevándote una roja? ¿Es cierto eso? No sé. ¿Está yo en el carrito blanco ese que va a pasar por ahí? No sé, no tengo la menor idea, eso es en Cork Gables. Pero venía seguro rápido para una comisión, ¿verdad? Puede ser. Seguramente usted estaba ahí. Eso vale que se lleve la roja, ¿cierto? Hasta luego. ¿Qué importa que se lleve una roja? Sí, es bonito. No sé, no sé, no sé.